¿A dónde está Cuki mi negrita? ¿A dónde está Cuki mi negrita? La busco para que me cuje a mí ¿A dónde está Cuki mi negrita? Sin ella yo no puedo vivir Cuando le digo mamita Que ella me dice papito Entrénate cariñito Y entonces te haré feliz ¿A dónde está Cuki mi negrita? La busco para que me cuje a mí ¿A dónde está Cuki mi negrita? Sin ella yo no puedo vivir Cuando la busco en la esquina Yo no la puedo encontrar Pero cuando aparece Entonces se va a bailar ¿A dónde está Cuki mi negrita? La busco para que me cuje a mí ¿A dónde está Cuki mi negrita? ¿A dónde está Cuki mi negrita? La busco para que me cuje a mí ¿A dónde está Cuki mi negrita? La busco para que me cuje a mí ¿A dónde Cuki mi negrita? ¿A dónde está Cuki mi negrita? La busco para que me cuje a mí Cuki mi negrita? ¿A dónde está Cuki mi negrita? ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal